Pues nada Iván, me pillas aquí en el descanso del partido de San Mames, estamos viendo el Atleti Almería que es el partido de gol, ya ves como está uno de los templos que tenemos en el fútbol español. Bueno pues desde aquí, simplemente espero que te guste la entrevista, ha sido un placer que te acordases de mí y espero haberte respondido de la mejor manera posible y que los lectores en el blog puedan disfrutar. Como yo he disfrutado de este ratito contigo. Te mando un abrazo fuerte desde San Mames.